Algunas naciones del planeta se caracterizan por ser punteras en algún estilo musical, haciendo que lleguen a ser conocidas globalmente por ello, habiendo dado muchos artistas de dicho estilo. Veamos cuál es el país que lidera cada género musical. Jamaica ha sido mundialmente famosa por la música reggae. El Reino Unido ha sido históricamente la nación dominadora en el rock. Corea del Sur es conocida por su género propio de K-pop. La rumba es un género musical típico de Cuba. Estados Unidos ha sido históricamente el país que lidera la música pop, así como el rap. La bachata y el merengue son géneros musicales conocidos por República Dominicana. Portugal es mundialmente famoso por el fado. De Colombia es la cumbia. Puerto Rico es el claro dominador en el género de reggaetón. Francia ha sido el que ha dado más importantes artistas en la música electrónica. El tango es el más representativo de Argentina. España es el país más conocido por la música flamenco. La samba es el género más famoso de Brasil. México es conocido mundialmente por liderar la música de la ranchera. Alemania ha sido el más importante país históricamente en música clásica. Chile. 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 Chile.